Sí, pero vamos a tratar de sacarle misterios y tratar de darles algunas instrucciones o consejos para ver qué pasa con esto. Hoy Coco hablaba en la presentación de biching. ¿Qué diferencia hay entre biching y piching? Bueno, es como una familia de distintos engaños y delitos. Está el phishing que es como la suplantación de identidad. Esto es una técnica que ya lleva mucho tiempo. Básicamente es cuando alguien intenta hacerse pasar por otra persona o por otra institución o por cualquier cosa que se pueda intentar hacer para engañar. Y bueno, a partir de esa ingeniería social después se genera algún tipo de fraude, de engaño, de robo de información, etc. Ese es como el concepto madre. A partir de ahí aparecen otros, hoy vamos a hablar específicamente del biching y le vamos a explicar por qué, pero también está el miching que es a través de los textos, la M de mensaje. Y bueno, y biching es por la B de voz, del uso de la voz. Entonces es como una especie de especificación de un mismo concepto que es, bueno, a vos te van a estar tratando de engañar, te van a estar tratando de hacer creer una situación que no es verdad y a través de eso, bueno, en el uso de la tecnología, en el uso de algunas herramientas, es que vas a terminar cayendo en esa trampa para, bueno, te van a intentar hacer algún mal. Justamente lo que decíamos del biching, ¿por qué es interesante ahora hablar de esto? No es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que con el tema de la inteligencia artificial está teniendo como una nueva ola muy importante. En Uruguay ya hay algunos casos registrados e internacionalmente también se han visto muchos casos. ¿Y por qué esto? Bueno, porque justamente el hecho de poder usar la IA, la inteligencia artificial, hace que este tipo de estafas se potencien. Bueno, antes, cuando alguien te hacía un biching, básicamente te podías llamar, por ejemplo, haciéndose pasar por, no sé, una empresa, un banco, una aseguradora, lo que sea, y a partir de ahí tratar de engancharte con algo. Ahora lo que pasa con esto, y es un nuevo nivel, es que si vos usás la IA, lo que hace este tipo de tecnología es, de alguna manera, aprenderse la voz que puede ser de un familiar o de una persona famosa o de alguien que pueda ser referencial para otra persona y utilizan ese tipo de modelos para llamarte y fingir que son otra persona. Entonces ya el nivel de estafa crece y el nivel de estafa se vuelve mucho más compleja e incluso mucho más efectiva. ¿Y qué tipo de estafa, Gustavo, capaz que no está saltando, pero recién decías que ya ha pasado en Uruguay? Bueno, es un poco la versión del cuento del tío, pero mejorada. ¿Por qué? Porque vos te pueden llamar y te pueden decir, por ejemplo, haciéndose pasar por un familiar o una persona cercana, y vos te podés creer que, porque como decíamos, el hecho de usar la IA, lo que hace es que vos te puedas aprender, vos no, o sea, la persona que te van a hacer la estafa, que aprenda la voz de una persona. Por ejemplo, hay un caso registrado en el cual llaman a una persona, interactúan con esa persona, la graban y después aprenden esa voz y lo usan con otras personas de la familia o cercana. Entonces hay todo un estudio, hay mucho trabajo de inteligencia por parte de quienes hacen estas estrategias. Generalmente es gente que sabe que hay algo del otro lado que pueden robar, muchas veces apuntan a un público de personas mayores, que de repente saben que pueden tener algún ahorro, que pueden tener alguna cuestión de valor, que pueden aprovecharse. Entonces, ese tipo de movidas están, como decíamos, amparadas en esto del aprendizaje autónomo. ¿Cómo detectarlo, no? Bueno, sí, ahí vamos a entrar en eso, pero también quería decirles antes de entrar en cómo detectarlo, para que ustedes tengan una idea, cuánto necesita una IA promedio para poder hacer esto, que decíamos de como de clonar la voz de otra persona. Bueno, básicamente con dos horas de grabaciones, que es un montón, ya podés hacer un modelo muy perfeccionado. Pero, con apenas 10 minutos de conversación en buena calidad, ya podés hacer pequeños fragmentos, o podés, por ejemplo, a través de WhatsApp, tirar algún mensaje de voz y después mezclarlo con los mensajes. Entonces, ahí se mezcla el bishing con el mishing que decíamos recién, y ya la técnica es como mucho más compleja, porque no es solamente que te llamen y te digan algo y te hagan el cuento del tío, sino que te pueden mandar un mensaje para que vos creas que la persona que te está hablando es alguien allegado, un familiar, o una persona que pueda ser de referencia, de algún tipo, de cualquier ambiente, y después te siguen por mensaje. Entonces, vos ya creíste que te está hablando de una persona que no es, de algún entorno que no es, y ya después te siguen con los mensajes. Si será complejo entender esto, y ahí entramos a lo que preguntaba Diego, ¿no? Por ahí estábamos viendo un poco en pantalla algunas de las recomendaciones que hace oficialmente WhatsApp. ¿Por qué? Porque mucho de esto está pasando en WhatsApp. Mucha gente me está preguntando estos días, che, recibo mensajes o me mandan un audio de un número que obviamente no conozco, ya primera rederta, internacional. Un más 33, un más 58. Nosotros somos más 598. Uruguay tiene ese prefijo, pero hay muchos prefijos en todo el mundo. Y entonces, a mucha gente le llevan mensajes de prefijos de Zambia, de Namibia, de Ghana. No sé, me han contado. Me están llegando ofertas de trabajo. O sea, en los últimos días, tres mensajes de WhatsApp. Y a mí también. De diferentes teléfonos, de que nos interesa tu perfil, y te dice, mandanos un audio con... Exactamente. Y ahí... Esa es la estrategia. Exacto. Cuando vos empezás a dar información, cuando vos empezás a interactuar, ahí, si bien en algún caso te pueden hacer directamente la estafa a vos, en otros casos lo que están haciendo es recolectar información de países externos, para tener voces uruguayas, para poder después hacer envíos automatizados de mensajes de voz, que es el biching del que estábamos hablando. Entonces, decía Coco al principio, da miedo. Bueno, no sé si el tema es tener miedo, sino el tema es... Alerta. Alerta y saber interpretar las red flags, las alertas rojas, las banderas rojas, que en este caso es lo de que te llega un mensaje de un número externo, ya es la primera. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, ¿qué es lo que dice WhatsApp? Loquear. Sí, ese es el segundo paso. El primer paso es ignorar y no tomar acción. O sea, si a vos te mandan un archivo, no descargarlo. Si a vos te mandan un link, no lo abras. Si a vos te mandan un audio, de repente lo vas a escuchar por curiosidad. Bueno, está bien, puede pasar, pero no interactuar, no responder, no llevar la conversación a otro nivel. Hay mucha gente que le gusta jugar al... Les voy a... ¿No? Como voy a jugar con el estafador. Sí, claro. No recomendarle tampoco hacerlo. Por eso van a estar dos pasos más adelante que vos. Exactamente. Porque de repente vos no sos al que van a estafar. Exactamente. El que van a sacar información para estafar a alguien. Exactamente. Es una pérdida de tiempo, no tiene sentido. En Twitter suben mucho capturas de ¡Ay, mirá cómo me burlé de los estafadores! Pero a mí me da como un poco de miedo. Sí, lo mejor es no hacer. Sí, se denuncia ante la aplicación, se bloquea, como decía muy bien Diego, que ese es el paso siguiente. Y en algún caso, a ver, ¿qué pasa? Si uno lleva este tipo de denuncias a lo que es delitos informáticos, el problema es que ahí, al haber solamente una comunicación, no se consuma. Claro. Entonces, no vas a poder hacer mucho. Claro. Hay que dejar esa distancia para cuando uno realmente, sí, lamentablemente, sufre algún tipo de perjuicio. Porque si no, lo que estás haciendo de repente es ocupar el espacio. Claro. Imagínense, en los tiempos que vivimos, cómo ya está desaturado, cómo ya está demandado ese tipo de departamentos que están constantemente trabajando con casos, algunos muy graves, lamentablemente, otros no tanto. Pero bueno, ese tema del bloqueo es muy importante y sí se puede reportar estos casos. WhatsApp está trabajando en una actualización, que se supone que en poco tiempo va a estar ya para todos los usuarios, en las cuales van a haber como bloqueos inteligentes para ir detectando esas cosas y que directamente vos no recibas ese mensaje. O sea, como una barrera previa a que si ellos ya detectan que hay movimientos de cuentas con líneas telefónicas de países y están haciendo envíos, bueno, van a fortalecer ese sistema, algo que es muy reclamado porque, ¿no? Si uno piensa y digo, ¿por qué tengo que estar recibiendo este mensaje que de repente me aparece en mi bandeja principal? ¿Cómo no hay un bloqueo previo cuando ya se estima que nadie te va a escribir en la amiga? ¿Cómo tienen mi teléfono? Bueno, eso ni que hablar, ¿cómo caes en una lista de teléfonos en una lista de distribución? Por eso WhatsApp no es gratis. Es un tema muy complejo. Yo dudo que WhatsApp sea el que lo brinda, pero sí, lamentablemente, nuestro teléfono o nuestros datos están en muchos espacios, ¿no? Uno entrega muchas veces esa información porque, no sé, te agregás a una newsletter de una marca de ropa, porque vas a, ¿no? Hay como muchísimos lugares, espacios donde uno, sin darse cuenta, entrega esa información y después puede haber una filtración, puede haber algo donde no hay malicia porque le puede pasar a cualquier empresa que pierda datos por omisión, obviamente también hay responsabilidades, pero entonces ahí es donde empiezan a... Hay hackeos. Hay hackeos, ¿no? Hay un montón de cosas en el entorno y se forman esas listas y de repente empiezan a aparecer esos mensajes que, bueno, que son los que hay que evitar y, como decía, sobre todo lo más importante es no interactuar. Si uno tiene la duda, la calma, la pausa y preguntarle a alguien en la familia, alguien que, ¿no? Generalmente los más jóvenes que son un poco más duchos en el tema de la informática, de entender qué está pasando para que te digan, no, no, tranquilo que esto no pasa nada porque aparte una de las técnicas que más usan con esto es como la inmediatez o como la emergencia, Entonces ahí siempre lo primero es llamar a la persona si te están hablando de alguien que es cercano porque por algún motivo acceden a algún dato familiar que a veces pasa y eso genera mucha credibilidad, bueno, tratar de que ante la, digamos, situación desesperada llamar, hacer la averiguación y quedarse tranquilo de que es un intento de Bichini y nada más. Pero bueno, son temas que sin duda preocupan, por eso los traemos, por eso los conversamos, siempre está bueno que en casa quienes tengan alguna instancia de estas lo conversen y sobre todo, bueno, nada, seguir las líneas de recomendación como este caso de WhatsApp que son recomendaciones oficiales, cosas que se dicen a nivel oficial y que ayudan mucho a que nosotros estemos usando la tecnología y la usemos con tranquilidad. Y como siempre decimos, no dar información, no brindar nunca información, ni en WhatsApp, ni cuando te mandan un mail. WhatsApp cuando tiene actualizaciones o cosas te manda con él el stick, el no confinante. Sí, te mandan de una cuenta oficial que está verificada, te cuentan lo que están haciendo y nunca te van a pedir, jamás te van a pedir datos. Ni WhatsApp mismo ni ninguna otra empresa. Bien. Esto es una cosa muy típica de mandame tu dato porque necesito verificar una información. ¿Cómo era tu número de tarjeta de crédito? Nada. Nunca hay que dar ese tipo de información. Si es una entidad bancaria, la entidad bancaria tiene los datos, no precisa que vos se los des y si es una entidad de terceros, hay que estar muy seguro y saber perfectamente quién está del otro lado. Ver las cuentas. Ver las cuentas, realmente confiar mucho y tratar de evitar eso. Hoy por hoy todas las empresas tienen un e-commerce que lo que uno hace es ingresar la información solamente en el momento del carrito de compra, en un entorno seguro, en una web que tenga un cifrado, que uno ve el candadito arriba en el navegador. Nunca hacer clic en enlaces que uno no sabe, ir directo a la web uno. Son todas pequeñas cosas que hacen la diferencia, sobre todo cuando estamos todo el tiempo recibiendo información, recibiendo links, tratar de no abrirlos porque son justamente los que muchas veces nos llevan a esos sitios maliciosos que no están diseñados para nada bueno, sino todo lo contrario. Así que nada, son cosas que siempre estamos mencionando. En este caso el Bishing es una tendencia que se viene, con la I ha potenciado, lamentablemente es una mirada negativa, pero bueno, ojalá que también aparezcan soluciones, un poco lo decía Dios. A esto, qué antídotos podemos tener. Seguramente, uno de los antídotos principales va a ser que cada vez los sistemas, las redes sociales y las plataformas van a tener más herramientas para detectar y para poder bloquear esto y que los usuarios también estén más protegidos. Que no se encuentren mano a mano con este tipo de artilugios que son complicados. Gustavo, gracias por los consejos. Por favor, un placer. Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos bien. Bueno, cocinar con el robot de Cocina en Yuta es muy fácil. Hace todo bien, solo tenés que seguir las instrucciones que aparecen.